En este recorrido por la gestión de la Cámara de Comercio de Buga, les mostraremos el acompañamiento que brinda esta entidad a quienes le apostamos a la formalidad, a la productividad y a la competitividad en la región. Desde la fase de emprendimiento hasta su fortalecimiento, la Cámara de Comercio de Buga acompaña a los empresarios en el propósito de hacer más productivo y competitivo su negocio. Como parte de esta premisa, incentivamos la formalidad con un paquete de beneficios que se logra materializar en el programa Brigadas de Formalización, que se realizó en el 2015 por cuarto año consecutivo. Esta versión formalizó 255 negocios de 599 sensibilizados en los municipios de Guadalajara de Buga, Restrepo, Calimaldarien y Guacarí. Una vez formalizados, la Cámara nos presenta su portafolio de actividades, programas y servicios en el encuentro de nuevos matriculados. Un espacio que busca conocer de primera mano nuestras expectativas, con el ánimo de diseñar un portafolio empresarial de acuerdo a las necesidades. Encuentro con nuevos matriculados Para la Cámara de Comercio de Buga, es muy importante el contacto persona a persona. Por ello, organizamos durante el año los encuentros con grupos de interés, con el ánimo de mantenerlos informados y conocer de primera mano sus inquietudes. En estos encuentros, contamos con la participación de cerca de 600 participantes, entre ellos, afiliados, contadores, periodistas, abogados y empresarios asesorados a través del programa Cámara a su Alcance en seis jornadas. Los medios institucionales complementan esta estrategia que nos permite mantener informados a nuestros grupos de interés. Hoy contamos con cerca de 57 mil visitantes en nuestra página web, 5 mil seguidores en Facebook y mil en Twitter. Un amplio despliegue de temas empresariales en la revista Gestión y la oportunidad de contactos comerciales mediante los micrositios en nuestra página web. Con el acompañamiento que me ha brindado la Cámara de Comercio de Buga, seguiremos en el camino hacia el fortalecimiento empresarial para hacer de nuestro negocio el más exitoso. Elaboramos estudios especializados, como la composición empresarial, la inversión neta y el estudio socioeconómico de la zona, que se encuentran disponibles en nuestra página web www.ccbuga.org.co. Estos informes permiten al empresario conocer el comportamiento de los negocios, la evolución de los movimientos de mercado de capitales, los escenarios económicos del país, del Valle del Cauca y del área de jurisdicción, entre otros aspectos. Para los requerimientos de información más exigentes, la Cámara de Comercio de Buga lanzó el año pasado la plataforma virtual Compite 360. Esta herramienta permite realizar una radiografía más precisa de la composición empresarial por sector, datos estadísticos, financieros y de contacto de más de 283.000 empresas del Valle del Cauca y de otras regiones. La Cámara de Comercio nos ha permitido desarrollar habilidades al interior del negocio gracias al acompañamiento en diferentes temas, como son la parte de normatividad en lo financiero, en la parte de seguridad y salud en el trabajo y otros temas que nos han desarrollado habilidades capaces de enfrentar los retos cada vez más complicados de un mercado muy competitivo, como es el de los cereales, el de las importaciones y el de mercadeo. Pensando en el desarrollo de los empresarios de la región, realizamos permanentemente acompañamiento en temas trascendentales que están cambiando la forma de gerenciar las empresas. Es el caso de las normas internacionales de información financiera NIF y el sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo. Realizamos acompañamiento a 20 empresas de Buga y la región en la adopción por primera vez y transición de estados financieros bajo normas NIF y la implementación y consultoría del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. En alianza con prestigiosas universidades, la Cámara de Comercio continúa apostándole a la formación especializada de los profesionales y empresarios de la región mediante la oferta de diplomados y cursos que pueden tomar sin tener que desplazarse a las ciudades principales. Como resultado de estas estrategias de acompañamiento, logramos capacitar a 231 profesionales en diplomados y educación continua en temas como normas internacionales de información financiera NIF, sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, auditores internos y CONTEC, planeación tributaria y cierre fiscal, y actualización en la norma ISO 9001 de 2015 e ISO 14001 de 2015. El acompañamiento a los empresarios se ve reflejado en cada una de las herramientas que les brindamos para responder a las exigencias del mercado y que les ayuda en la toma de decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!